esto de regreso bienvenidos a este tutorial la quinta parte ahora veremos qué pasó cuando acaba doc en modo amber score los resultados como les comenté va a haber un mol 2 pero los más importantes en realidad van a ser éstos flex score final post todos los que se llaman así notarán que incluye el nombre del receptor el nombre del archivo de ligandos el número de ligando y final post voy a seleccionar los voy a seleccionar el original y los voy a abrir todos simultáneamente en quimera y ahí estamos voy a modificar la manera en que se ve todo esto desde el principio solo para tener algo fácil de analizar y también voy a abrir el archivo de los resultados en versión moldos que es el que les había mostrado cómo analizar esto es suficiente bien primero voy a ocultar todos los resultados a la verdad lo escogí al revés excepto el primer tal vez no sea la mejor perspectiva pero se puede ver claramente los cambios que ocurrieron en tondro al ligando por ejemplo de este lado esta arginina de este lado una lisina acá dentro de esa distinta había una metionina que habíamos visto previamente acá abajo la pueden ver ahora claramente no se ve encimada les recuerdo el la proteína que tiene un color mamey es la inicial y no tiene protones desde luego y la verde es el resultado del toque no va la selección vamos a ver si esto funciona un poco mejor entonces este es un resultado voy ahora a comparar qué pasó con las otras moléculas cada una varió de manera muy no muy distinta quiero siempre se me olvida que mi default por lo menos la arginina y la lisina se ven muy parecidas pero más adentro la estidina parece tener muchas diferentes posiciones o por lo menos diferentes posiciones relativas probablemente también si asignamos una carga positiva a esa estidina veríamos otras cosas distintas vamos a ver voy a abrir el archivo de resultados de doc para que podamos sacar la lista y esa va a estar ordenada de manera muy distinta que la que estamos viendo entonces aquí lo que vemos es la lista de los ligandos no están ordenados en función de su score sino cuál fue el primer resultado entonces por ejemplo si oculto todas las moléculas excepto este que dice uno deberíamos poder comparar estos dos resultados y lo hacemos de tal manera que no vemos diferencias este primer ligando tiene esta afinidad voy a esconder ese voy a poner el que sigue y voy a seleccionar su correspondiente de nuevo parecería no estar allí solo está oculto y este tiene una afinidad de menos 14 recuerdan que en un resultado dio incluso positiva pues ahora otra vez está negativo y eso que solo dejamos que unos cuantos aminoácidos dice el programa que muchos pero solo lo más cercano a 3 Armstrong se modificó y el score mejoró muchísimo esta es la siguiente molécula la tercera vemos otra vez algunos de los cambios y la cuarta nos faltó una molécula que es la que tendríamos que volver a hacer en 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 Ubuntu para asegurarnos que esté funcionando bien y ahora tenemos claras distinciones entre la energía este ligando es el peor y este el mejor y así sucesivamente entonces hasta aquí voy a dejar este análisis desde luego que voy a intentar a preparar los archivos en un Ubuntu para asegurarme que lo que comenté respecto a compilarlo en macOS es cierto y bueno por favor denle like al video hagan comentarios espero que les sea útil y si alguien gusta sugerir algún tópico para discutir en estos videos pues adelante por favor eventualmente haré streams en Twitch y les avisaré cuándo cuándo ocurrirían y cuál va a ser el tópico mucha suerte en Sudoku y así y así